Yo soy la luz Cuando me inspiro Yo soy la luz Cuando me miro Soy esa luz Que me despierta Y me descubro Estando alerta Llega la luz Que me traspasa Libre de ego Se enciende el alma Ella me baña Lo cubre todo Y puedo ver De otro modo Lo cubre todo Lo cubre todo